Música Seguimos adelante y aquí ya una vez que hemos terminado con la parte del encabezado tenemos la parte que dice filing status Filing status se refiere a que? Al estado civil de presentación no es el estado civil personal es el estado civil de presentación aquí tenemos cinco estados civiles soltero, casado que presenta en conjunto, casado que presenta en forma separada cabeza de familia y tenemos el estado civil de viudo calificado es decir que son cinco estados civiles de presentación conforme pasemos en el curso vamos a ir analizando cada uno de estos y vamos a determinar cual es el estado civil de presentación para cada uno de sus clientes porque usted debe determinar no solamente porque el cliente le está manifestando que ese es su estado civil tiene que hacer el análisis y usted determinar que tipo de declaración va a hacer y que tipo de estado civil de presentación es el de su cliente entonces repetimos tenemos el estado civil soltero el estado civil casado en conjunto es decir marido y mujer declaran en una misma planilla el estado civil de casado separado es decir que los esposos no declaran en una planilla en conjunto sino que lo hacen en planillas por separado pero con el estado civil de casado declarándolo como separado el siguiente estado civil es el de cabeza de familia tiene que cumplir los requisitos que vamos a analizar para que este estado civil de presentación se cumpla este es el estado más controversial de acuerdo a los créditos que este podría generar y por último tenemos y habíamos mencionado que es el estado civil de viudo calificado para que sea viudo calificado tiene que haber fallecido el cónyuge en los dos últimos años y el contribuyente sobreviviente tiene que tener hijos calificados es decir hijos menores en la mayoría de los casos seguimos con la explicación de la forma 1040 tenemos la parte de las excepciones que son las excepciones las excepciones son los dependientes en este caso los dependientes aquí adicionalmente a los dependientes existe la excepción la excepción tanto del contribuyente y la excepción de la esposa spouse porque el contribuyente puede ser el o ella y spouse puede ser el o ella dependiendo a quien sea el contribuyente o el taxpayer en este caso una excepción es para el contribuyente si una declaración de impuestos es de un soltero va a ser una sola excepción si la declaración de impuestos es de una pareja casada va a ser dos excepciones dos excepciones y de aquí en adelante el número de hijos que esta pareja tenga o el número de dependientes calificados o de parientes calificados a su debido tiempo vamos a ir analizando uno a uno entonces para darnos una idea dependientes quien es hijo el hijo el seguro social del dependiente calificado que es un hijo calificado el la relación en este caso es el hijo son y si es que es un hijo menor de 17 años porque ahí va a recibir el crédito que se llama child credit puede estar su hermano puede estar su madre y su padre en la declaración de impuestos esos son dependientes cada uno de estos debe tener o un seguro social o un número ITIN para poder estar dentro de la declaración de impuestos del contribuyente el tipo de relación y también si es que es un hijo menor o un niño menor de 17 años que puede recibir el crédito entonces si tenemos aquí uno tenemos aquí uno tenemos aquí uno entonces esta pareja tendría tres dependientes y dos tendría cinco exenciones es decir las exenciones se cuentan de acuerdo al número de dependientes y los contribuyentes entonces esto es lo que se llaman las exenciones personales dentro de la declaración de impuestos siguiendo con nuestro viaje a través de la forma 1040 encontramos el ingreso el income que es el income todo lo que proviene de wages salaries tips etcétera todo lo que sea un ingreso todo lo que ingrese es el income excepto excepto que el código lo manifieste de otra manera es decir que diga que no es imponible todo es ingreso tenemos varias líneas desde la línea 7 hasta la línea 22 para analizar el tipo de ingreso el tipo de ingreso de salarios lo más común la forma W2 como es la forma W2 que es es aquella forma que usted recibe de su trabajo si fue empleado de una de una empresa por todo el año va a recibir una forma W2 la cual va a ir en la línea 7 si usted tiene dinero en el banco va a tener intereses y esta va a recibir en la forma 1099 INT intereses esos intereses están grabados en una forma que se llama forma 1099 y esta va a ir en el anexo B vamos a ir clarificando todo esto conforme vayamos avanzando nuestra materia intereses exentos los únicos intereses exentos son los intereses producidos por los bonos municipales la línea 9 A y B son dividendos los dividendos provienen de inversiones los dividendos provienen si es que usted tiene una empresa la cual le paga a usted utilidades eso se llaman dividendos reembolsos taxables taxable refunds créditos si usted vive en un estado que necesita presentar una declaración de impuestos y usted detalla deducciones que las vamos a ver más adelante usted va a recibir el reembolso estatal y este va a ser imponible en la línea 11 tenemos alimony el alimony se produce cuando una pareja casada se divorcia y después de un proceso legal en la corte el juez manifiesta que uno de los cónyuges debe pagar alimony es decir pagar la manutención al ex cónyuge o a la ex cónyuge el alimony va a ser taxable o imponible y va a ser deducible para quien proporcione o para quien pague la línea 12 business income que proviene del anexo C el anexo C es donde todos los contribuyentes que son empleados por su cuenta empiezan a tener o tienen una utilidad esto va a verse reflejado en la línea 12 de la forma 1040 ese es el business income no el business que se produce de una corporación o una entidad comercial solamente vamos a hablar de la parte del anexo C capital gain si la persona tiene inversiones en la bolsa y esto le produce una utilidad o vendió por ejemplo una casa en la que tuvo una ganancia de capital esto se va a reportar en el anexo D y se va a ver reflejado en la línea 13 otras ganancias o pérdidas que provienen de la forma 4797 si usted vendió un activo de su propiedad y aquí tuvo una utilidad entonces va a reportarse en la forma 4797 y va a ir a la línea 14 IRA distributions cuando usted ya se jubile llegue a los 65 años de edad va a tener los IRAs que ya son sus distribuciones y esto vienen en la forma 1099 R forma 1099 R vamos a ir todo esto vamos a ver a su debido tiempo lo que estamos viendo ahora es simplemente el mapa de la forma 1040 pensiones y anualidades también es otro rubro que usted lo recibe cuando ya está jubilado real estate la línea 17 si usted tiene propiedades de renta las propiedades de renta que son declaradas en el anexo E van a ir en la línea 17 además si usted ha tenido un partnership o una corporación S ha tenido royalties o ingresos que provienen de un trust esos ingresos se reportan en la página 2 del anexo E siguiendo tenemos unemployment compensation el unemployment compensation proviene de usted haberse quedado sin trabajo haber sido despedido del trabajo que estaba anteriormente y no encontró trabajo entonces aplicó por el beneficio del desempleo en cada uno de los estados existe esto y el estado le da el beneficio del desempleo esto es también imponible va en la línea 19 seguro social beneficios del seguro social en la línea 20 que significa esto si usted está jubilado está retirado y tiene una cantidad de 10 mil dólares de beneficios de seguro social esto va a ir en la línea 20 aún que ningún valor de esto sea imponible ya sea por los ingresos anteriores el máximo valor o el máximo porcentaje que puede pagar de impuestos sobre esto es del 85% de los ingresos por beneficio del seguro social en la línea 21 tenemos otros ingresos other income que pueden ser por ejemplo una cancelación de deuda un ingreso que no sea de un negocio sino de un beneficio por ejemplo usted abrió una cuenta bancaria y le regalaron 100 dólares varias alternativas que se pueden clasificar como other income cancelaciones de deuda de autos de tarjetas de crédito etcétera van en la línea 21 que es other income pero esto lo vamos a analizar poco a poco la línea 22 dice el total que usted tuvo de ingresos contabilizando desde la línea 7 hasta la línea 21 eso es la parte del ingreso que está determinado en la forma 1040 above the line deductions arriba de la línea los ajustes para llegar al ingreso bruto ajustado AGI en muchas partes bancos se refiere a este valor que va a ser en la línea 37 ese es el valor que va a ser tomado en cuenta como su ingreso total pero esto se ajusta es decir que usted tiene el gross income menos los ajustes para llegar para llegar al AGI a la Just Gross Inco esa es la línea mágica en la que los préstamos en la que los créditos se basan para saber cuál es su ingreso disponible existen varios rubros que disminuyen el ingreso bruto para ser un ingreso neto educator expenses antes de esto nosotros tenemos un valor taxable por ejemplo de 100 mil dólares y aquí vamos a ir disminuyendo ese valor taxable para llegar a lo que se denomina el ingreso bruto ajustado la Just Gross Income los profesores hasta el grado 12 pueden deducir hasta 250 dólares él y 250 dólares ella si esto es una declaración conjunta una declaración conjunta la vamos a abreviar como MFJ Marriott Filing Joint casado que presentan en forma conjunta ciertos gastos de reservistas o personas que se dedican al arte a la poesía entonces ciertos gastos se deben reclamar en la forma 2106 si es que este es el caso alo entonces tenemos luego la línea 25 Health Savings Account Deductions que se vienen del reporte de la forma 8889 luego Moving Expenses que son Moving Expenses si una persona se muda de su sitio de vivienda a otro sitio de vivienda también puede deducir este gasto pero para poder deducir tienen que cumplirse ciertas condiciones es decir si usted se muda dentro de la misma ciudad 10 20 30 millas de distancia a su trabajo no puede hacerlo el concepto es usted puede utilizar Moving Expenses si se movilizó más de 50 millas de distancia de su trabajo lo vamos a ver más adelante luego tenemos la parte deducible del Self Employment Tax todas las personas que trabajan por cuenta propia pagan el Self Employment Tax la mitad es deducible Self Employment Health Insurance Deduction muchos preparadores de impuestos no utilizan este ajuste si una persona es empleado por cuenta propia y paga su propio seguro de salud puede deducirlo y llegar al ingreso bruto ajustado alimony recuerdan que en la parte de arriba de ingresos vimos alimony que recibimos ahora es el alimony que pagamos y a quien le pagamos tenemos que anotar aquí el número de seguro social luego tenemos IRA deduction es decir si usted le debe al gobierno puede hacer un aporte a su plan de jubilación a su plan de retiro hasta cinco mil quinientos dólares y esto va a ser un deducible préstamos estudiantiles los préstamos estudiantiles son una deducción hasta dos mil quinientos dólares independientemente que usted haya pagados que usted haya pagados que usted haya pagados que usted haya pagado 10 mil dólares de intereses nada más en el año solo puede deducir dos mil quinientos dólares tuición en fees lo que paga para su matrícula etcétera deducibles en la forma ochenta y nueve diecisiete domestic production activity deduction forma ochenta y nueve cero tres y todo esto sumamos digamos que aquí fue veinte mil dólares entonces nuestro gross income menos todas las deducciones vamos a llegar a la just gross income de ochenta mil entonces nuestro just gross income en este caso del ejemplo va a ser de ochenta mil dólares y aquí esto se llama la línea mágica por eso se dice above the line deductions taxes y créditos en la página dos de la forma diez cuarenta en la línea treinta y ocho vamos a ver que viene el valor de la página anterior en este caso del ejemplo sería ochenta mil dólares de aquí nosotros vamos a usar lo que se denomina below the line deductions deducciones bajo la línea por eso habíamos hablado de la línea mágica hacia arriba y hacia abajo aquí vamos a utilizar las deducciones tenemos de acuerdo a su estado civil de presentación un valor por cada deducción y eso se llama deducción estándar para un casado hay una deducción estándar y si esta persona es mayor de sesenta y cinco años de edad tiene una deducción adicional porque es clínicamente ciego entonces se puede incrementar la deducción estándar dentro de esta parte de la deducción estándar tenemos lo contrario que es la deducción detallada hay demás deducción porque yo tengo todos tipos de deducción es una deducción es la deducción que me da el gobierno y otra deducción es la deducción mía que puede ser mayor a la deducción estándar porque porque tengo más gastos que se pueden clasificar en el anexo a ahí es donde declaramos las deducciones detalladas entonces en este caso si utilizamos la deducción estándar va a restar del monto del valor ajustado el valor ajustado menos la deducción estándar o la deducción detallada itemized deduction o standard deductions nos va a dar el nuevo monto taxable previamente restando lo que se llama las exenciones volvemos hacia atrás y recordamos que teníamos papá mamá tres cuatro cinco hijos esas son las exenciones cada exención tiene un valor restamos las exenciones y ese es el monto taxable dependiendo de los ingresos si los ingresos son altos va a haber un impuesto adicional que se llama el alternative minimum tax el alternative minimum tax es el impuesto mínimo alternativo para contribuyentes que tienen ingresos altos luego tenemos tenemos foreign tax credit foreign tax credit es porque usted o su cliente pagó impuestos en cualquier parte del mundo y está declarando ese ingreso adicional en nuestro país para que este cliente no pague doble impuesto tiene el foreign tax credit por eso esta parte se llama taxes y créditos crédito por child and dependent care credits aquí usted puede obtener hasta seis mil dólares hasta seis mil dólares de crédito por el cuidado del niños es decir el after care el day care y usted lo está pagando es hasta seis mil tres mil por cada niño máximo dos luego tenemos richard in savings contribution credit si usted ha contribuido a su retiro child tax credit habíamos hablado de los dependientes y en los dependientes teníamos un check mark que decíamos que el niño era menor de 17 años eso le provee el crédito por hijos es decir el child tax credit residential and energy credits si usted puso ventanas que conservan la energía que ahorran la energía entonces el gobierno le va a dar un crédito adicional otros créditos que volveremos a su debido tiempo que son las formas el 3800 y 8801 la suma de todos estos resta y me da el nuevo monto taxable digamos que aquí fueron otros 30 mil dólares sumado el monto taxable me va a dar de 50 sobre esos 50 vamos a ver la tabla de impuestos y el contribuyente va a pagar sus taxes sus impuestos esto es la parte que dice taxes y créditos tanto para solteros casados cabezas de familia y viudos calificados aquí es donde se desarrolla y se sigue bajando los impuestos con que con créditos y deducciones una vez determinado el monto taxable tenemos que calcular el impuesto por la tabla y aquí nos va a dar x cantidad de dinero pero dentro de nuestros ingresos si usted es un empleado semana tras semana usted ha ido aportando y ese aporte va a verse reflejado en la forma w2 el impuesto federal en la forma w2 usted tiene dos tipos de retenciones que es el seguro social juntos con el medicare que es el 50% del payroll tax y por otro lado tenemos los taxes federales el federal withholding es decir mientras más le detengan como taxes federales como retención de impuestos withholding usted va probablemente a cumplir con el pago o a recibir un reembolso mayor pagos estimados estimate payments si es que la persona hizo pagos estimados es decir si es que tiene una puede ser un ingreso por cuenta propia tuvo más de mil dólares en referencia de deuda del año anterior entonces tiene que ser pagos estimados que se pagan cuatro veces al año luego tenemos el income credit el crédito reembolsable más grande que hay que lo recibe hasta tres niños calificados ese es el crédito reembolsable ciento por ciento existen créditos no reembolsables que simplemente le sirven para pagar la obligación tributaria y créditos reembolsables que usted aún sin deber puede recibir el dinero adicional child credit el adicional child credit proviene del child credit el child credit es un crédito no reembolsable que paga la obligación tributaria pero por ejemplo si usted tiene tres hijos va a tener tres mil dólares de child credit y le debe dos mil al IRS o al gobierno le queda mil para que se convierta en adicional child credit luego tenemos el american opportunity credit que es un crédito de la misma forma 40 por ciento de este crédito reembolsable es decir si usted no le debe nada al IRS puede obtener hasta mil dólares de crédito net premium tax credit por inversiones amount pay no request extension si usted cuando hizo una extensión pagó la obligación tributaria lo vamos a anotar aquí el exceso del seguro social si usted gana más del límite de seguro social porque el seguro social tiene un límite el medicare no entonces el exceso lo van a poner como un pago crédito federal por fios este crédito por combustibles es únicamente para a que aquellas personas que tienen por ejemplo un tractor agrícola en el agro etcétera pero no es un crédito normal para todo el mundo la suma de todos los créditos de todos los pagos se convierten en lo que está pagando su deuda y luego después de esto va a venir que el reembolso o el pago luego de haber hecho la cuenta todo tenemos aquí lo que dice refund o amando en esta parte usted va a encontrar el total que tiene que pagar o el total que va a recibir de todas maneras aquí tenemos un espacio tanto para recibir el reembolso o como para pagar la obligación tributaria y si lo queremos hacer directamente de nuestro banco vamos a tener esta parte con el número de ruta y el número de cuenta de su banco si tiene un reembolso usted puede distribuirse a la forma 88 88 por ejemplo si es papá mamá y una niña 2000 2000 y 2000 el IRS permite esta forma de distribuir hasta en tres cuentas debemos determinar si es una cuenta de cheques o es una cuenta de ahorro si debe por supuesto aquí tenemos la el la la cajita de la deuda también se puede pagar con esta información y de esta manera usted determinó o tuvo un reembolso o tuvo que pagar todas las declaraciones de impuestos deben llevar la firma de el contribuyente la firma del taxpayer y la firma de la esposa acompañada acompañado de la fecha en la cual realizó o estampó la firma y adicionalmente la ocupación si es que esta persona ha sido víctima de robo de identidad el IRS le va a enviar un pin de protección es decir un número clave que se debe poner en esta parte para determinar la veracidad de la persona que está presentando la declaración de impuestos al final de la declaración de impuestos dice pay prepare use only es decir si usted es un profesional tributario un preparador de impuestos usted tiene que firmar la declaración de impuestos y entregar una copia al cliente entonces esto es lo que tenemos aquí en la forma 10 40 que es la forma en la cual nosotros presentamos la declaración de impuestos de nuestros clientes recuerde que para que usted sepa cómo llenar esto vamos a hacer un curso que es un poquito largo usted va a tener que atender los videos usted va a tener que hacer las prácticas estudiar leer el texto para que juntamente con estas prácticas usted pueda entender y convertirse en un profesional de impuestos a carta cabal así es latin american business institute le da la bienvenida a su curso de preparación de impuestos y 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